El Comité Empresarial Ecuatoriano ¿Qué está provocando estas pérdidas de empleo? ¿Habría más bien que ir hacia allá? El Comité Empresarial Ecuatoriano 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 ¿Qué otras medidas a corto plazo en relación a los jóvenes, el impuesto a la renta? ¿Qué otras medidas a corto plazo creen que el gobierno sí puede tomar para que las empresas, conseguir el fin, que es que las empresas sean sostenibles, que reduzcan las cifras de desempleo y que, en el caso que se pueda, logren generar nuevas fuentes de ocupación? ¿Qué otras medidas a corto plazo en relación a los jóvenes, que son las cifras de desempleo y que, en el caso de los jóvenes, se han logrado revertir problemas en un año relacionados con la balanza de pagos con el ingreso de divisas, ¿no? Y, en el caso de los jóvenes, se han logrado revertir problemas en un año relacionados con la renta? ¿Qué pasa la renta? ¿Qué es lo que les daría más liquidez? ¿Pero eso es un impuesto? ¿Está también el impuesto a la salida de divisas? ¿Las sobretasas que ahora se podrían prolongar? ¿El ICE? ¿Qué se debería hacer con ellos? Mire, en el caso de las sobretasas, creemos que hay que tener una discusión sobre lo estructural nuevamente. Definir si es que la solución al problema de balanza de pagos es mediante la restricción de divisas o el ingreso mayor de divisas. Nosotros somos partidarios, evidentemente, del mayor ingreso de divisas. Si se observan las cifras del Perú, insisto, se logró corregir un problema de balanza de pagos a través de la inyección rápida de inversión extranjera directa. Pero eso necesita de un conjunto de decisiones que tienen que ser aceleradas. Los acuerdos comerciales, por ejemplo, un acuerdo y un acercamiento rápido con los Estados Unidos. Acelerar el proceso que ya está avanzado en el caso de la Unión Europea. Y no poner en riesgo los esquemas, tanto regionales como multilaterales, con medidas que pueden generar una serie de retaliaciones al futuro, Estefania. Bueno, pero estas medidas, según las políticas del gobierno, han ayudado, por un lado, Carlos Más Carrasco decía ayer, a mantener la dolarización con impuestos como el de la salida de divisas. Y por otro lado, sí tienen un fin recaudatorio. Pero, ¿qué pasa con ello? Porque ya en enero de este año vimos lo que se proyectaba desde el 2015, y es esa baja en la recaudación tributaria. Entonces, empieza un nuevo círculo vicioso. ¿Cómo salir del círculo vicioso? Nosotros creemos que se logra con mayor inversión, más empleo, que a su vez, Estefania genera mayor recaudación. Ciertamente es compleja la situación en el cortísimo plazo. Pero si no tomamos las decisiones correctas, si no se estructura un programa más global en términos económicos, de política pública relacionada con el ámbito productivo, va a ser muy difícil que esto podamos corregirlo en el corto plazo. Estamos planteando medidas alternativas inmediatas, como esta de proteger el empleo mediante la adaptabilidad laboral, mediante la corrección del impuesto mínimo. Pero tenemos que sentarnos a trabajar en una proyección de mediano y de largo plazo. Porque es probable, Estefania, que podamos apagar algunos incendios este año, pero al final del día no vamos a tener una estructura para lograr salir competitivamente en el mediano plazo. ¿Y luego qué pasa si la crisis no pasa? Si se siguen extendiendo los problemas. Y pregunto por qué. Ayer el gobierno dijo que las salvaguardas y las sobrepasas se podrían extender más allá de junio. ¿Esto ustedes lo sabían? ¿Esto afecta el acuerdo con la Unión Europea? ¿Qué es lo que están planteando ustedes en relación a cuál ha sido la afectación a la industria, a la producción, a la actividad económica y el que se siga extendiendo las sobrepasas? Mire, creo que las cifras, Estefania, son importantes. En el mes de enero, las estimaciones que nosotros tenemos es que aproximadamente las importaciones se redujeron, frente a 2016, en un poco más del 30%. ¿A qué punto quiero llegar con esto? Es que la actividad económica en general se está contrayendo de tal manera que las importaciones por sí solas van a tomar una dinámica de reducción en los próximos meses. Tanto por el lado del consumo directo, importaciones de bienes de consumo, cuanto por la importación de materias primas, insumos y bienes de capital relacionadas con la actividad productiva de venta local y de exportación. Entonces, allí hay que dejar que el mercado tenga un ajuste natural en el mediano plazo, porque de lo contrario, los riesgos inherentes a una medida de esta naturaleza pueden ser muy altos. Por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, tenemos un riesgo de que se complique el acuerdo con la Unión Europea. En el caso de los andinos también, las normas andinas eliminan la posibilidad de introducir mecanismos que distorsionen el comercio y así con el resto de socios comerciales. Entonces, en ese caso, nuestro punto de vista es que, como están las importaciones, como han venido comportándose este año, aproximadamente la recaudación o la reducción de importaciones va a ser de cerca de 2 mil millones de dólares. Con lo cual, la balanza de pagos puede resistir y si a eso le damos más dinámica con inversión extranjera que pueda capitalizarse rápidamente este año, vamos a tener un problema estructural ya medianamente resuelto y sobre todo encauzado hacia una resolución de mediano plazo. Las observaciones y algunas de las propuestas de Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, hoy en contacto directo, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, usted. 7.30. Vamos a una pausa. Al volver, ya está en nuestros estudios, Walter Escurriera, analista económico. La industria petrolera ecuatoriana en crisis se ha vuelto insostenible. Lo revisamos al volver, que es en nuestra sentencia.